Hola, buenas noches hermanos. Bienvenidos nuevamente a su canal Soldado Apologeta. En esta noche quiero hablarles hermano de temas varios, de temas varios donde el sentido principal es la lucha, es la lucha a la que estamos destinados a llevar, esa lucha en la que muchas veces nos encaminamos sin armas, nos encaminamos sin armas, sin fundamentos, sin ideas claras, sin un camino bien orientado. Entonces por eso caemos, por eso fallamos. Pero no solo por eso, sino que también vienen en pos de nosotros esos enemigos que muchas veces son tan cercanos como a nuestros propios deseos, son tan cercanos como a nuestros propios deseos. Y por eso nos cuesta a nosotros combatir contra esto. Pero hermanos, en esta cuaresma los quiero invitar para que luche cada uno de ustedes de la manera más decidida posible, de la manera más entregada posible, contra todas esas cosas que nos esclavizan. Todos tenemos cosas que nos esclavizan. Dice la Biblia en 1 Juan 1.18. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, y cada uno somos esclavos de una u otra manera. Tenemos algo que nos ataca, algo que nos hiere diariamente, constantemente. Pero los invito a que luchemos, que luchemos con esa entereza. Yo creo que una de las armas fundamentales que la Iglesia nos enseña en este tiempo es el ayuno. Con el ayuno nosotros debilitamos, amarramos, atamos el cuerpo y liberamos el alma. Liberamos nuestro espíritu para que él sea el que gobierne en nuestra vida. Nuestro espíritu siempre quiere ir en busca de Dios, siempre tiene esa sed. Pero es nuestro cuerpo y la carne la que nos limita. Por eso, contra las comodidades del cuerpo es que debemos luchar. Debemos luchar. Debemos luchar. No darle al cuerpo todo lo que pide. No darle al cuerpo todas las comodidades. Porque de esa manera él se hará fuerte y siendo él fuerte, nuestro espíritu se verá sobrepasado por esas fuerzas. Sobrepasado por esas fuerzas. Entonces no. Nosotros hagamos que la lucha sea más igual. Más igual. ¿Y por qué digo que el espíritu está en desventaja? Porque lo que nosotros vemos es lo material. Pocas veces nuestra vida puede captar las cosas que van más allá de lo material. Y es porque nuestros ojos ven sólo lo que les alcanza. Sólo lo que les alcanza. Si los ojos se la pasan viendo lo que no corresponde, sencillamente estarás alimentando tu cuerpo, tu mente, con toda esa suciedad de lo material. Y su espíritu se va a ver debilitado. Se va a ver en una lucha, en una lucha desigual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Proponiéndonos un ayuno en cierto tiempo, pero que sea constante. Que sea constante y disciplinado. Pero no sólo el ayuno sirve. No sólo el ayuno sirve. Sino que hay que unirlo a la oración. Jesucristo le decía a sus apóstoles. No fueron capaces de acompañarme ni una hora de oración. Él nos pide por lo menos una hora de oración diaria. Cuando nosotros oramos nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Y somos capaces de sostenernos sobre las bases. Pero nosotros no podemos dejar a un lado la oración que es la que nos mantiene en comunión, en unidad a Dios. Es esa oración la que nos mantiene en esa unidad, en esa intimidad con Él. Que todo lo puede, que todo lo hace. Si nosotros nos alejamos de eso, no vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que queremos y nos proponemos y vamos a decir, y decimos, voy a orar constantemente, todos los días voy a orar, pero no. O voy a dejar este vicio. Voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de decir malas palabras. De criticar, de juzgar, de chismear. Voy a dejar estas cosas y las dejamos dos días, tres días, una semana, un mes y después volvemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y es porque nos falta una, una acción primordial para perseverar y es la oración. En lo primero que debemos perseverar, hermanos, es en la oración. Usted no intente perseverar en dejar de decir malas palabras, sino persevera en la oración. No intente perseverar en quitarse su vicio, sino persevera en la oración. Estamos haciendo esfuerzos inermes, esfuerzos muy, muy endebles. Entonces, hermanos, esa es la segunda herramienta, la segunda arma que les quiero dar. Primero el ayuno y después la oración. Pero también hay una tercera. Y esa tercera son las sagradas escrituras. Nosotros no podemos enfrentarnos a nuestros enemigos sin la palabra de Dios. Acuérdese, acuérdese en la tentación a Jesucristo. Cuando fue tentado por Satanás, ¿de qué manera se defendió él? ¿De qué manera se defendió él? ¿Con sus propias palabras? No. Se defendió con las escrituras. Con las escrituras. Y de esa manera logró vencer la tentación. Siempre se refería. En las escrituras dice. En las escrituras dice. Pero valga aquí decir de que también él nos ataca con las escrituras. El enemigo. El enemigo viene en pos de nosotros a engañarnos con las mismas escrituras. Pero nosotros nos defendemos con ellas. ¿De qué manera? Unidos a la predicación de la sana doctrina. Del evangelio que se ha predicado durante toda la historia. Durante toda la historia. De esa manera nos defendemos con las escrituras. Con las escrituras. Entonces hermanos. Vamos a luchar. Vamos a batallar. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Vamos a leer las escrituras. A escudriñarlas. Siempre a la luz de la enseñanza. De la sana doctrina. Porque o si no. Hermanos. Nos vamos a ver. En un mundo. En un mundo absorbente. En un mundo que no nos deja. Sin arrastrarnos. En un mundo que nos va a llevar al precipicio. Que nos va a mantener. En el lodo. En un mundo. Que nos hará esclavos. ¿Y por qué ser esclavos? ¿Por qué ser esclavos? Si se nos ha presentado la libertad. Ante nuestros ojos. Cada no de los mandamientos es un sí a la libertad. Porque si a ti te dicen no robes. Te están haciendo libre de tu deseo de robar. Si a ti te dicen no mienta. Te están haciendo libre de tu deseo de mentir. Si a ti te dicen no caigas en pecado. Te están haciendo libre del pecado. Entonces hermanos. ¿Por qué ser esclavos? Si tenemos la libertad. Ante nuestros ojos. ¿Por qué estar muertos? ¿Por qué estar muertos? Dice en la primera carta de Tesalonicenses. Que vivían muertos por los delitos. Vivían muertos. ¿Por qué vivían muertos? Porque todo aquel que está separado de Dios. Está muerto. Está muerto. Entonces ¿por qué optar por la muerte? Si tenemos a la vida que es Jesucristo. ¿Por qué? Y hoy en día el mundo nos dice a los jóvenes. Nos dice a los adultos. A todos nos dice. ¿Por qué llevar las cosas que se enseñaron hace dos mil años? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Hoy es un mundo diferente. Pero hoy. Jesucristo nos dice. De que es la única manera de ser libre. Vemos a todos esclavizados. El mundo está esclavizado. Por las concupiscencias. Por los malos deseos. Por las inmoralidades. Por las ideologías de muerte. Está esclavizado. Y nosotros no queremos ir por la libertad. Y nosotros no queremos ir por la vida. No queremos andar por ese camino que también ha sido puesto ante nuestros ojos. También ha sido puesto ante nuestros ojos. Ese camino que es Jesucristo. No la pasamos anhelando. No la pasamos anhelando. Yo quiero encontrar mi rumbo. Yo quiero encontrar el rumbo de mi vida. El objetivo. El sentido a mi vida. Y nos olvidamos de que hay una persona que es el camino. No la pasamos diciendo. Pero es que yo quiero vivir. Disfrutar la vida. Amar la vida. Salir y disfrutarla. Y nos olvidamos de aquel. De aquella persona. Que es la vida. No la pasamos diciendo. Yo quiero saber la verdad de las cosas. Yo quiero saber si no estoy engañado. Yo quiero vivir en la verdad. Y nos alejamos. Nos olvidamos de aquel. Que es la verdad. De aquel que es el camino. La verdad. Y la vida. Y no es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. Como nos lo quiere proponer ciertas. Ciertos. Ciertos. Lados de la sociedad. No los quieren proponer. Ciertos sectores. Sectores. Sectas. De la sociedad. Nos quieren proponer de que es un cuento de hadas. Que eso ya pasó. Pero no. Jesucristo hoy sigue actuando. No. Jesucristo hoy sigue mostrándose pobre, pero vencedor. destruido por la humanidad. Destruido por la humanidad. Por los libertinajes. Por las injurias. Por las blasfemias. Por los sacrilegios. Por la mentira. Por la mundanidad. destruido por la humanidad. Destruido. Crucificado cada día por todas esas acciones que nosotros cometemos. Pero recuerden. Y les recuerdo hoy hermanos. que después de la cruz vino la resurrección. Después de la cruz vino la resurrección. Y la resurrección es Jesucristo en gloria. Triunfante. Jesucristo triunfante. Entonces, ¿por qué rendirnos cuando vienen las cosas difíciles? ¿Por qué vernos acabados cuando vienen las cosas difíciles? Si sabemos que después del látigo que llevó Jesucristo. Después de los clavos que llevó Jesucristo. De la corona de espinas que llevó Jesucristo. Vino a nosotros presentándose glorioso. Presentándose glorioso. Decía un sacerdote, el padre Lorin. Decía. No hay mayor garantía. En un libro de la época de Jesucristo. Que la garantía que tienen los evangelios. De la época nosotros conocemos otros libros. Por ejemplo, la guerra de las Galias. Otros libros. Y nosotros hoy. Creemos que eso ocurrió. Y las pruebas. Y la garantía de que eso ocurrió. Son infinitamente menores. A las pruebas que tenemos en los evangelios. A las pruebas que tenemos en los evangelios. De los sucesos que ocurrieron. De los sucesos que ocurrieron. Incluso. Unos historiadores romanos. Del gran imperio de Roma. Se atrevieron a escribir de ese sencillo hombre que había nacido. Había vivido en Jerusalén. Que había nacido en Nazaret. Se atrevieron a escribir dos renglones. Un renglón. Pero escribieron de él. Historiadores de la época. Del gran imperio romano. Entonces. Es innegable que Jesucristo existió. Si no podemos negar esto. Porque en definitiva. Los ateos no se atreven a negar. Que Jesucristo haya existido. Porque es una persona. Un hecho histórico. Un hecho histórico. No se atreven a negarlo. Se atreven a negar. Algunas de sus obras. Pero eso es porque ellos quieren tomar. La verdad a medias. Pero Jesucristo. Ya teniendo la certeza de que existió. Con sus obras. Demostró ser Dios. Con todas las obras que realizó. En su vida terrena. Demostró ser Dios. Y sobre todo. Con el milagro por antonomasía. Que es la resurrección. Ese milagro. Del cual fueron testigos. Oculares. Los apóstoles. Y no solo los apóstoles. Dice en primera de Corintios. Dice. Y después se apareció. A más de 500 hermanos. Ya resucitados. Después de haber muerto. Es innegable esto. Es innegable esto. Entonces. Había un escritor que decía. Si el cristianismo. Es falso. Si el cristianismo es falso. Es de las cosas. Más. Vanas. Que puede existir. Pero si el cristianismo. Es verdadero. Es lo más importante. Que tenemos. En la vida. Sería lo más importante. Que tenemos en la vida. Si sabemos que Jesucristo. Estuvo en la historia. Que fue un hecho histórico. Todo lo que ocurrió con Jesús. Porque es que Mahoma existió. Pero nunca dijo ser Dios. Y menos. Lo demostró. Búha existió. Y nunca dijo ser Dios. Jesucristo. Existió. Dijo ser Dios. Y lo demostró. Dijo ser Dios. Y lo demostró. ¿Por qué? Negarnos. A ir en busca de Él. Ir en busca de Él. ¿Cuál es el miedo? Joven. ¿Cuál es el miedo? No tengas miedo de lo que te digan. A Pablo le mocharon la cabeza. Por no querer negar a Jesucristo. A Ignacio. En el año 110. Búsquelo. Quizás te guste leer. En el año 110. Se lo llevaron. Para que los leones. Lo despedazaran. Por no negar a Jesucristo. Entonces hoy. Y esa fue una gran gloria para ellos. Y hoy nosotros. Usted. Está llamado. A hacer lo mismo. A ir en contra del mundo. Ir en contra de lo que el mundo nos quiere llevar. Qué fácil es. Yo ser grosero. Como todos son groseros. Qué fácil es yo. Ser borracho. Como todos son borrachos. Qué fácil es ser vicioso. Como todos son viciosos. Qué fácil es escuchar esa música. Ruín. Ser reggaetón. Horripilante. Como todos lo escuchan. Qué fácil es. Qué fácil es decir. Yo no creo en Dios. No quiero. No quiero. Tomar esa responsabilidad. Eso es facilito hermanos. Pero usted quiere lo fácil. Si usted quiere lo fácil. Así como lo quiere. Lo recibe. Fácilmente. Y así como lo recibe fácilmente. Así mismo se va. Así mismo se va. Fácilmente. 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 Y al final. Eso material que buscas. Esa. Simpleza. De lo material. Te va a dejar solo. Y no lo vas a querer. Lo vas a mirar. Lo vas a mirar. Y vas a decir. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Pero los que creen en Jesucristo. Al final. Sea teniéndolo material. O sin tenerlo. Va a decir. He logrado. He logrado. Completar. Mi carrera. Y ahorita el triunfo. Nos espera. Esto no termina aquí. Esta vida. Es un corto plazo. Que no termina. Máximo tiene 100 años. Comparado con la eternidad. Esta vida que usted lleva. La que usted tiene. La que yo tengo. Máximo tiene. 10 años. 100 años. Perdón. Y de ahí para allá. Lo que viene. Para aquellos que creyeron en Jesucristo. Y que lucharon. Por seguir sus mandamientos. Obtendrán la corona del triunfo. Porque es que la santidad no es estar libre de pecado. No. Es luchar diariamente por ser mejor. Por eso dice. El que persevere hasta el final. Ese se salvará. El que persevere hasta el final. Ese se salvará. Entonces hermanos. La invitación hoy. Hoy. Es. Para que. Busques. La verdad. Busques el camino. Y busques. La vida verdadera. Y hay una sorpresa. Y hay algo. Muy bonito. Que les quiero decir. Que esas tres cosas. Tal como se los. Se los dije hace un momento. Están resumidas. En una persona. Jesucristo. Verdadero Dios. Y verdadero. Hombre. Verdadero Dios. Y verdadero. Hombre. Hombre. Entonces. Vamos en pos de él. Vamos en pos de él. Esto no es de viejitos. Esto no es solo para los viejitos. Es que eso. Que sean ellos los que vayan. No, 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 no. Es más. Esto es para usted joven. Porque usted es el que tiene. Todas las ideas. Todas las fuerzas. Todo el talento. Para entregarlo. Para la obra de Jesucristo. No para desperdiciarlo en las cosas del mundo. No para desperdiciarlo en banalidades. Si no para entregarlo a la obra de Jesucristo. Que es lo que verdaderamente vale. No vale nada más. Dice Pablo. Todo lo considero basura. Todo lo considero basura. Basura. Con tal de tener el conocimiento de Cristo. Todo es basura. Con tal de tener el conocimiento de Cristo. Entonces hermanos. Esa es la invitación del día de hoy. Siempre es un placer pues. Puedo hablar de estos temas. Los invito a que se suscriban. A que le den like. La campanita. Y estaré pues. Dando. Otras charlas. Y subiendo nuevos videos. Entonces. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Y aquí vamos a ir aprendiendo juntos. Vamos a ir aprendiendo. Que estén muy bien. Y. Les muestro. La hermosa vista.